Y esto es, para ti, son los predis, estamos cumbiando el mundo Tal vez de noche tu llorarás, igual que yo Tal vez mis besos extrañarás, igual que yo Tal vez mi nombre pronunciarás, y algunas veces me soñarás También a veces a mí, me pasa igual Si sientes frío en tu corazón, igual que yo Si te atormenta alguna canción, igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que me adoras, igual que yo Es que no ha muerto todavía, nuestro amor Muy triste esperar, las horas pasar Y alguien te diga, que no vivo igual Te despido, te pronunciarás Y algunas veces me soñarás También a veces a mí, me pasa igual Si sientes frío en tu corazón, igual que yo Si te atormenta alguna canción, igual que yo Es que me quieres igual que yo Es que no ha muerto, es que no ha muerto todavía, nuestro amor Muy triste esperar, las horas pasar Y alguien te diga, que no vivo igual Música 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 Música